Para eso nosotros estamos en una comunicación telefónica, le vamos a dar la bienvenida ya en esta mañana a Silvia Cochet, la directora del museo. Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Noemí Nicolás, te saludamos aquí en FM10. Buen día, muchas gracias por atenderme. No, por favor, gracias a vos por atenderme. Saludos a ustedes, a los dos. Gracias. Bueno, Silvia, se viene una actividad entonces en el Museo Gustavo Cochet que arranca este próximo 18 de septiembre. Sí, mañana sábado inauguramos una muestra y a la vez con esta muestra reabrimos el museo que, bueno, por la situación de la pandemia hasta ahora lo tuvimos cerrado. Así que doblemente festejo. Contanos un poquito de qué trata la muestra y cuál es la actividad que mañana hace la apertura nuevamente del museo. Bueno, esta muestra es una muestra de grabados, no de grabados de Gustavo Cochet, sino de grabadores. Hay 30 grabadores en el grupo expositor y tiene un poco la historia de la pandemia porque durante el 2020 y en el 2021 la actividad del museo, si bien estaba el museo cerrado, hubo actividades de talleres, hubo charlas y una de ellas fue a partir del grabado, dado que Gustavo Cochet, uno de sus oficios, y además era un apasionado del grabado, de la xilografía, el grabado en madera y de los aguas fuertes grabado en metal. Bueno, entonces Marcelo Cochet, nuestro profesor de grabado, empezó a hacer talleres virtuales, pero fue una experiencia para nosotros nueva porque, bueno, nunca nos había pasado imaginar que en un trabajo tan manual, en una mesa llena de tinta, de rodillo, de gubia, de buriles, de maderas, uno lo trasladara a la pantalla. Pero así fue. Y nos llevó a la gran sorpresa de la convocatoria que tuvo, de cómo se fue corriendo, la posibilidad que en lo virtual la geografía no existe, entonces tuvimos gente que se conectó desde muchísimos distritos de Buenos Aires, desde Córdoba, desde Neuquén, desde Valparaíso, Chile. O sea que jamás toda esa gente hubiera podido venir a Funes a hacer un taller. Claro. Sin embargo, se generó, además, traspasó la posibilidad de simplemente un taller. Fue un encuentro en donde cada vez se sumaba más gente y los grabadores, los jóvenes grabadores, se encontraban con la historia de Gustavo Cochet, para algunos desconocida, para otros conocida. Y entonces el museo también fue un reagrupador de todo ese conjunto. Y finalmente, sumado a una actividad que quedó suspendida en el 2020, que era también vinculada a lo virtual, una muestra en donde grabadoras rosarinas se habían conectado con una movida de grabadores del mundo, se llamaba así, grabadores del mundo, en donde se iban como intercambiando estampas y grabados. Y entonces llegó al museo también, a través de esta actividad, nuestro invitado especial, que va a ser en nuestra muestra, que es un artista ruso, Marat Mihaliev, que es un grabador ruso, que mandó sus estampas para una muestra que se iba a organizar para el 2020, que finalmente tampoco se pudo hacer, así que ahora juntamos tres actividades. La muestra de Marat Mihaliev, con las artistas y artistas rosarinos, Marcelo Copp, Ana Bonamico, Marcela Peral, Maru Fornisari y Marat Mihaliev. Después, otra muestra que se llama Grupo Malón, que se armó con Marcelo Copp y gente de Buenos Aires, y el grupo del taller del museo, que tiene 12 grabadores, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Neuquén, de Chile y de Funes, porque tenemos una grabadora funense que es Verónica Páramo. Así que todos esos juntos son 30 grabados que van a estar expuestos en el Museo Collet, y que son la suma de las actividades que se fueron pensando y no pudiendo hacer en el camino de la pandemia, y el resultado también de todos los que se conectaron virtualmente, y como los grabados se estampan en papel, es fácil mandarlos por correo, así que nos fueron llegando todas las estampas de los trabajos realizados, y este sábado los vamos a mostrar. Y como se suma a que en octubre es el mes del grabado, vamos a tener abierta esta muestra desde el 18 de septiembre, o sea desde mañana, todo el mes de octubre. Se puede visitar los días domingos, y bueno, y mañana en la inauguración vamos a tener a nuestro amigo Gonzalo Miranda, que va a ser un momento musical, junto con Esteban Vázquez, que están tocando juntos, están haciendo un dúo, así que vamos a tener un acompañamiento, un encuentro de música. Vamos a habilitar el jardín del museo, es decir, el jardín de la casa. Dado que con la pandemia, bueno, el espacio es muy pequeño, como para poder estar compartiendo en el espacio de la galería, y entonces para poder tener más espacio, poder encontrarnos en lo presencial y sin riesgos, y poder mantener cierta distancia, el aire libre nos beneficia. Así que, y además el jardín también es un lugar lindo para estar un rato charlando, encontrándonos, tomándonos un vino, que va a haber también, y escuchando a Gonzalo y a Esteban. Ah, y vamos a escuchar también los relatos, no de nuestro artista invitado ruso, no puede viajar, está un poco lejos, pero sí van a viajar algunos de Buenos Aires, y sí van a estar las chicas de Rosario, hay una chica también que es de Casilda, y bueno, y Marcelo Copp, que es un poco el armador de todo esto. Claro. Silvia, esto es a partir de las 18 horas. Claro, a partir de las 18. La idea es empezar temprano, porque bueno, hay gente que va llegando, y entonces no nos vamos a estar amontonando tanto en la galería. Una vez que se recorre la muestra, y que vamos a tener como una especie de visita guiada, después nos vamos ubicando en el jardín. Y un poco más tarde, música ahí. Claro. Bien. Hay que anticiparse, porque si no, si llega la gente toda junta, va a ser un problema con el espacio. No, no, sí, por eso está el jardín. Ah, bueno. Van pasando, y si se vienen muchos juntos, los ponemos en el jardín, y de ahí van entrando a la galería. Claro. Ah, bueno, bueno, perfecto. Sí, esta es la posibilidad de que nos da el jardín. Van a empezar, en vez de empezar mirando la muestra, y después charlar, empezará algún grupo charlando. Claro, no es que tienen que anticipadamente... No, no, para el sábado no, por eso, pusimos 18 horas, porque hay gente que es más puntual. Claro. Siempre, ya con la experiencia que tenemos, sabemos que hay gente que si es a las 18, viene a las 18. Sí, claro. Hay gente que si es a las 18, viene a las 19. Claro, y otra a las 20. Eso es algo que sucede. Sí, sí, sí. Bueno, y además hay gente que viene de Rosario, que ya le hemos avisado que pueden venir un poco más tarde. O sea, que a las 18 es más para funes. Claro. Son los que vienen desde más cerca. Pero no, no, no va a haber problema, porque, bueno, esta posibilidad de empezar por estar afuera, y después ir entrando a lo largo de la tarde, noche. Bueno, aparte es una linda oportunidad para empezar a disfrutar del museo que hace tanto que no recibe esas visitas y que empieza a latir un poquito de nuevo, ¿no, Silvia? Sí, eso en verdad, ni hablar, porque genera una tristeza en las puertas cerradas y la no actividad, no talleres, no ese bullicio. Yo, mirá, les cuento como si estuviéramos charlando tomando un café. Claro. Cuando se empezó a montar la muestra y empezaron a venir los expositores a trabajar y a colgar, y se escuchaba ese ruido y ese bullicio de actividad, en realidad, a mí me pasó algo, me pasó una cosa, así como algo que me generó un placer, un placer escuchar esos ruidos. Yo estaba entrando y saliendo y ese movimiento ya me parecía que habíamos vuelto a la normalidad. Era como remontarse en el tiempo. Claro, esos ruidos que provenían desde ayer. Claro, claro. Volver a escuchar, porque ese silencio, no estábamos acostumbrados a un largo silencio desde ese lugar. Así que sí, realmente es una situación, creo que le pasará a todo el mundo, cada uno en lo suyo. Claro. Cuando uno empieza de nuevo a encontrarse, a poder salir, bueno, ya estamos la mayoría vacunados y nos podemos mover ya con más, no dejándonos de cuidar, pero ya por lo menos sentir un alivio, como que podemos empezar a encontrarnos de nuevo. Claro. Silvia, para las visitas ya después, bueno, pongámosle que por X motivo alguien no pueda llegar a este fin de semana o a este domingo. Los demás domingos, aquí las visitas dicen de 17 a 19, ¿hay que anotarse o pueden ser también por orden de llegada? No, preferimos que se anoten. Si alguien viene, la resumo y tendrá que esperar, digamos, pero preferimos que nos escriban o al Instagram o al Facebook o al correo electrónico, de manera que nosotros podamos organizar las visitas. Bien. Porque va a estar abierto todos los domingos, nos ordenaría muchísimo que nos escriban. Sabemos que por ahí alguno puede pasar y se encuentra con la muestra, vamos a tratar de que nadie se quede sin entrar, pero va a tener que esperar a lo mejor afuera. Claro. Bien, bueno, pero la idea es para organizarnos intentar describir. En el caso de que, bueno, ya pasaron, están ahí, esperarán un ratito a que... Claro, esperarán porque no vamos a dejar que nadie se vaya sin visitarnos. Pero bueno, nos va a ofrecer tener más tarde, hasta más tarde el horario, así que que nos escriban. Bien. Es una linda alternativa, entonces, para este fin de semana, para empezar a agendar a partir de las 18 horas, este próximo 18 de septiembre, con la reapertura del museo, la presentación de la muestra, música en vivo, bueno, un ambiente acorde para disfrutar de una tarde-noche muy linda dentro del museo. Sí, vos lo has dicho muy bien, una tarde-noche linda, con música en vivo, con la muestra de grabados, que es muy interesante, y además con la visita al atelier, que siempre está acompañándonos, y que también en este caso vamos a ver las herramientas de grabado, la prensa de grabado, o sea, es como que el atelier lo ponemos al servicio de que todo esté vinculado al grabado. Y ahí tenemos el libro del grabado de Gustavo Collet, desplegado en las vitrinas. Así que, bueno, está hecha la invitación para todos los que tengan ganas de descubrir el mundo del grabado, que en Funes, Gustavo Collet fue uno de los grabadores importantes que tiene este país, y en este lugar trabajó muchos años. Silvia, siempre es un placer poder charlar contigo y contar las actividades del museo, así que, bienvenida a esta nueva reapertura, y bueno, y que seguramente esté colmada de muchísimos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, saludos, y gracias por siempre tenernos en cuenta para contar lo que vamos haciendo. Es un placer. Gracias, Silvia. Un abrazo, Silvia. Chau, chau, gracias. Hasta luego. Allí pasaba charlando con nosotros, Silvia Collet es la directora del Museo Gustavo Collet de la Ciudad de Funes, haciendo referencia a esta actividad que se plantea para el próximo domingo 18 a las 18 horas, allí en Avenida del Rosario, esquina. Gustavo Collet es, por supuesto, la cita para la reapertura del museo con música, muestras nuevas que se van a quedar durante todo el mes de octubre en el mes del grabado. Después, los demás domingos de 17 a 19 horas, preferentemente anotándote. Estamos en 25 minutos después de las 11 de la mañana en todo el territorio.